Cuando pasaron por aquí los zapatizas, me asombraron con la pila bautilmán, ya por manos de antiguos mexicanos, y me trajeron de la gran tenos titulada. Si, ajante, ve, por lo bonito en el valle de Toluca, hoy al cantarte toda la alma se me ocupa, del cariño que yo guardo para ti. Si, ajante, ve, enamorado. Hola, qué bueno que me acompañas en esta primera edición, Sin Acantepec Reliquias del Pasado. Mi nombre es Andrés Reyes, y a continuación hablaremos de la pila bautismal. Monolito labrado a mano por antiguos sinacantepequenses, donde se impartió el sacramento del bautismo, hecha de una sola pieza, en el siglo XVI. Los elementos que conforman esta pila bautismal son el cordón franciscano circundado en la pila bautista, una inscripción en náhuatl, También se conforman de cuatro medallones. El primer medallón representa el bautismo de Jesús. Se observa al Salvador en el río Jordán, mientras Juan el Bautista vierte el agua sobre su cabeza, y se aprecia una paloma simbólica que hace alusión al Espíritu Santo. El segundo medallón se dedicó a la anunciación de la Virgen, quien arrodillada recibe el mensaje divino del Arcángel San Gabriel, mientras que la paloma del Espíritu Santo parece bajar del cielo, enmarcada por rayos luminosos. Tercer medallón, la lucha de San Miguel Arcángel con el demonio que yace a sus pies, no hay que olvidar que el príncipe de las huestes celestiales es el titular del convento. El cuarto medallón tiene varias hipótesis, una de ellas es que se representó a San Martín de Tours en el momento, que divide su capa para cubrir la desnudez de un mendigo, y aunque este personaje no tuvo gran arraigo en el devocionario misionero, franciscano era el santo patrón del guardián de Convento Fray Martín de Aguirre, a quien se le dio crédito. El significado de la decoración hace alusión a Tlaloc, donde se aprecian vegetales, animales, así como trozos que recuerdan la forma sintetizada de ciertos símbolos prehispánicos. Según Constantino Reyes, Valerio se trata de Tlaloc, dios de la lluvia y que aparece aquí en forma de voluta, con cuatro o cinco gotas de agua en el interior, saliendo de una especie de flor en medio de la franja de grotescos que circunda la pila y semejante al que vemos, por ejemplo en el mural de Tepantitla en la zona teotihuacana, o en los códices matritense y el florentino, como en los atributos de Quetzalcóatl y Tlaloc. Bueno que me has acompañado en este primer episodio, recuerda que encontrarás algunos enlaces y descripciones en esta publicación, no olvides suscribirte, compartir y dejar tu like, además de tu hashtag sinacantepec, reliquias de paz. No te pierdas el siguiente video en la próxima semana. ¡Gracias!